Estamos con el automovilismo deportivo y con la actividad para este fin de semana. No hay mucho, pero tenemos, tenemos actividad. En el orden internacional se corre en Dover la NASCAR el próximo domingo, que es el campeonato de autos con techo más importante que tiene los Estados Unidos de América. También va a haber motociclismo, que va a venir hoy y es bien, el domingo en la mañana, bien temprano, el motociclismo Moto2, Moto3, y MotoGP, en Moto3 está compitiendo el argentino Gabriel Rodrigo, de madre uruguaya y padre argentino radicado en España. Y después corre la Moto2 y la Moto3 con sus figuras y el MotoGP. Esto viene televisado, como dije, por 10 años. En el orden nacional vamos a tener dos pruebas. En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, correrá la Top Race Junior, B6 y la Top Race Series. Va a televisar TIC este fin de semana desde Concepción del Uruguay. Debuta la joven piloto de Villa Gobernador Galvez, Agustina Matio. Esta chica que es de la provincia de Santa Fe, que compitió en el karting y en las fórmulas, va a estar debutando en una categoría totalmente femenina, el equipo, la estructura, las ingenieras de pista, la dueña, la representante de prensa, y tres pilotos tienen y mecánicas, todas mujeres, que están haciendo esta experiencia en el Top Race Junior y con Agustina Matio como tercer piloto de la chica de Santa Fe, se incorpora a la categoría. En el orden nacional también va a haber turismo nacional. En el Oscar y Juan Galdes, de Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, ya se dirigieron todos los pilotos hacia el máximo poliseo capitalino por la provincia y están en Capital Federal. Así va a correr la clase 2 y la clase 3, esto lo televisa Deporte B el sábado y el domingo viene por Deporte B, también por Canal 7, la televisión pública y el canal de las provincias, el 5R, que pueden ver la carrera. De Granadero Baygorria, equipo del Leo Larrauri, con el Leo y el Manu Sera, de Capitán Bermúdez, Fabián Patito y San Antonio, y pilotos de toda nuestra rienda. En el orden zonal no hay actividad en Santa Fe, no hay actividad en Entre Ríos. Hoy se realizó una conferencia de prensa de todas las federaciones deportivas de la provincia de Santa Fe, en la Federación de Básquet en Santa Fe Capital, participó también la Federación de Automovilismo con base en Santa Fe, reclamándole al gobierno de la provincia actividad para los próximos meses, porque la situación está muy difícil para todas las federaciones deportivas de la provincia. Va a haber solamente actividad este sábado en Córdoba, entrenamientos del karting en el cartódromo de Villanueva. En Córdoba está permitida la actividad regional, por eso las categorías de Santa Fe van a correr en Córdoba en los próximos fines de semana, en los trazados de Río Cuarto, en el circuito de Marcos Juárez, y en el Oscar Cabalén, camino al Tarea. Así que esa es la actividad mecánica para este fin de semana.